Bueno, esta actividad vamos a marcar el ritmo. Lado izquierdo van a estar el acompañamiento de la guitarra, lado derecho el pulso, entonces van a ver el palmoteo de cada uno y ustedes van a tratar de marcar el tiempo. Saludos a todos y bueno, esta actividad es para ustedes y para los papis también que les ayuden, que les ayuden a hacerlo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo pueden hacer toda la familia, eh. Última vez. Un, dos, tres, cuatro. ¡Eso! Vamos que ya terminamos. Gracias. ¡Eso! Dos, tres, cuatro. Muy bien.